¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabés... Cuando hablamos de cuerpo, inmediatamente nuestros pensamientos evocan una forma, una imagen, un conjunto de huesos, músculos y órganos que se organizan dando un aspecto que representa en parte la identidad del individuo. Todos los seres tenemos un cuerpo que referencia al soy yo. El cuerpo es algo visible, tocable, palpable, que habla de nosotros, que sostiene el concepto de ser. Me miro al espejo y soy yo. Así me veo y así seguramente me verán los demás. El cuerpo, entonces, se constituye en un concepto muy fuerte de identidad. Por eso, muchas veces se convierte en motivo de obsesión y de cuidados extremos, al punto de no interpretar que ese cuerpo, con todas sus formas y sus aspectos, contiene dentro de sí algo impalpable, algo especial, algo que también determina al ser, el soy yo, el aquí me encuentro. Ese algo es nuestra personalidad. Es nuestro carácter que devino dado por los genes paternos y que luego, junto con el entorno, la crianza, el ambiente en el que me desenvuelvo y más aún, en el que me desenvolví cuando era una niña, deviene esa persona en la que soy. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de desarrollar movimiento. Movimiento que lo lleva a la manifestación de toda su esencia y de todos sus pensamientos y emociones. Pretende establecer una diferencia entre mente y cuerpo, ya a estas alturas está medio pasado de moda. Pero sería importante entender que esta separación entre mente pensante y cuerpo sintiente ha hecho mucho mal. Ha profundizado la enfermedad y nos ha desconectado de esa interacción tan necesaria entre lo que se percibe por el cuerpo, que siente, y la interpretación que cada una de nuestras mentes hace de cada cosa que nos sucede. Por eso moverse es tan importante. Porque a partir de movimiento recuperamos ese vínculo natural entre lo que soy desde lo que siento y lo que soy desde lo que pienso de mí. Amigar estas estructuras, enfrentadas por una cultura que sobrevaloró las capacidades del cerebro y del pensamiento por sobre las capacidades de los sentidos, es una tarea que se desarrolla en movimiento. Movimiento sanador, movimiento creativo que nos conecta como seres plenos, integrados y únicos. Vos sabés. Vamos. Vos sabés. A mover el culo Mira como otro weo Yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro Tengo el infierno genital y su cuerpo suba Su trapección es digital, es como una pluma Llega su duro, brilla más y más Me atrae con su dulzuro y en mi cuna dormirá Quiero su buda, imagino su sabor a chocolate ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su base? Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a mover, se nos acaba la era La luna pronto se irá, eso vendrá con sus pedas Terremoto con sus ojos cientos Se ha tragado a su cuerpo, donde está el movimiento Estoy volando por su tumba dorada, grita mi alma Es hora de empezar a mover Amo ver el culo 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 Amo a bailar ante Dios Como un río que fluche en celos y amor Nuestra vida está hundida Por un bordo lumbí y cada ritmo Altelando el sentido de solo estar frío Hechizo corriendo por tus venas Sientes la esencia en la silla de mis piernas Amo ver el culo Hasta que grite Y empieza a entender de qué se trata la vida Su mujer explota en busca de mi sexo Yo voy flotando a ella en mi mejor momento Me muestro su volcán Se lava su saliva Me abre su puerta de entrada Y me da salida El mundo empieza a mover El cielo se empieza a caer a tus pies Nuevamente Es tu punto de empezar a brillar Otra vez grita mi alma Es hora de empezar a mover Amo ver el culo Amo ver el culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!